¿Cómo se quedó sordo Hawkeye en los cómics? Aunque en la nueva serie de Marvel Clint Farton explica a Bishop que perdió la audición parcialmente derivado a años de batallas junto a los Vengadores, en los cómics Hawkeye pierde su audición por primera vez cuando mordió una flecha sónica mientras luchaba contra el Mockingbird. Y es en Hawkeye Vol. 4 el cómic que usaron los productores de la serie del arquero para hacer la serie que Clint pierde la audición completamente cuando el villano Clown le clava dos flechas en los oídos teniendo que usar aparatos auditivos al final de la historia. Vaya dato, ¿no crees?